¿Alguien te ha visto llegar? No, señora. He entrado por donde me indico y cuando no había nadie por los alrededores. Mejor. Aquí hay mucho correve y dile suelto y pronto le irían con el cuento a Prudencio. ¿Cómo van las cosas por la bodega? Sin novedad, señora. ¿Seguro? Sí. ¿Prudencio ha hecho nuevos préstamos? Sí, pero de poco montante. Algunos duros por aquí y por allá, pero nada de importancia. ¿Alguna visita poco habitual? No que yo me haya percatado. Y mire que me paso todo el santo día allí. ¿Ya te has encamado con él? Dios, señora. No sé por qué pregunta eso. Porque con la cara de panfila que se te ha quedado a mí me da la sensación de que sí. Le juro que no. La cara es porque me sonrojo ante semejante pregunta. Pasáis juntos y solos mucho tiempo en esa bodega. Los dos sois jóvenes y la carne es tentadora. Ya te advertí que te cuidarás de él. Doña Francisca, yo aún tengo muy reciente mi noviazgo y Prudencio nunca se me ha rimado con esas intenciones. Pudiera ser, sí. Pero si Prudencio empieza a interesarse por tu persona, avísame. Si te he hecho llamar no es para saber si Prudencio está entontecido contigo. Prudencio, tengo instrucciones que darte. Así que escucha atentamente y no olvides nada de lo que te digo. Descuide. Prudencio, ese paripe está durando ya demasiado tiempo y quiero zanjar ese tema cuanto antes. Y tú has de ayudarme. Ya sabe que yo estoy para lo que usted disponga, señora. Pronto llegará un caballero joven y muy elegante que le pedirá un préstamo, uno de mucha cuantía. Prudencio es muy cauto dando préstamos y se suele negar a prestar muchos cuartos. Y más si no conoce a ese caballero del que me habla. Pues ahí entras tú. Sé que Prudencio te tiene mucha confianza. Habrás de convencerle de que le dé ese dinero a ese joven. Doña Francisca, yo no sé si seré capaz. Por lo que sé, Severo le pide una gran cantidad de dinero y Prudencio se lo pensó y repensó antes de dárselo. Y mire que él lo conoce bien. Pues le convencerás. Por la cuenta que te trae. ¿Y después qué pasará? Después es cosa mía. Ya está todo dicho. Puedes irte. Sí, señora. Tres. Sí. Tres. Nrap새. No. Nerona era.